Hola, mi nombre es Giuseppe y me introduzco al Pinaja Cocktail. El fruto de Pinaja es un cocktail que crece en Centroamérica y es muy famoso también en Oriente. Es una fruta que crece en la planta del cactus. Es un color rojo con una polpa blanca con semilla negra. Es una fruta muy interesante porque tiene muchísimos valores nutricionales. Lleva vitamina B, C, fibra, antioxidante y hierro. Viene llamada también la fruta del dragón. Voy a explicar este coctel que puede ser un buenísimo aperitivo a base de ginebra que lleva 40 ml de ginebra Tanqueray, 15 ml de Aperol, 25 ml de purea de melocotón blanca Fabri, 20 ml de zumo de melocotón Pago, 15 ml de infusión casera de té negro de Moreco, cascara de naranja, cascara de lima y té de limón. Lleva también 10 ml de zumo de limón mezclado con azúcar blanco y cascara de limón. Viene todo shakerado bien y servido con un double strainer dentro del fruto de pataya. El top es de agua tónica. La decoración lleva dos cucharas de fruto de pataya con salsa de soja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!